Gracias amigos por seguir con nosotros y ahora sí vamos a ir a conocer a la famosa Anita que dice preparar la bebida de los dioses de una manera excepcional, la sangrita. Mire, todo este rato nosotras hemos estado pero intrigadas diciendo que será lo que tiene la famosa sangrita de Anita porque ella misma dice que es más rica que ella, que sea mejor Anita a quien se los diga, nos vamos a ir a Pérez Celedón para conocerla y a ver si nos deja saborearla. Vamos a buscar a la Anita más famosa de Pérez Celedón. Buenos días. ¿Usted es la famosa Anita? Sí, Anita la sangrita. Anita tiene 69 años y vive en el barrio San Andrés en Pérez Celedón. Anita prepara una bebida especial, es como una salsita ¿verdad Anita? Sí, más o menos es como un Bloody Mary, sangrita, la famosa sangrita. Ella prepara esta bebida hace medio siglo, actualmente alista 30 botellas de un litro por semana. Lo que lleva son puras cosas naturales, son a base de vegetales, como podemos ver cebolla, chile, apio, culantro y juguito de mandarina. Y aparte de eso lleva otros ingredientes, pero ya eso es el secreto de la casa, no lo podemos decir. Al final le agrega chile y salsa inglesa. ¿Qué está haciendo ahí Anita? Dándole el punto, sí, el punto hay que dárselo al paladar para que quede bien rico. ¿Cómo sabe usted cuando ya está listo el punto? Ah, porque ya hay la experiencia y le falta el culantrito todavía. Eso es casero. Esto es una delicia, déjeme decirle. Anita sacó adelante a sus dos hijos a pura sangrita. Y para ella, esta bebida es tan rica, que escuche cómo la describe. ¿Cómo es Anita? ¿Qué es tu testa? ¿Qué? Diga, diga, con confianza. Más rico que rascar sin... Vamos a ver si es cierto Anita. Tienes razón. Esta mujer también hace apretados, pero su fuerte es la tradicional sangrita. Tiene clientes de todo el país y también más allá de nuestras fronteras. Me contaba que inclusive un señor viene de Estados Unidos, nada más a comprar eso, el otro día se devuelve. Ajá, sí. Él viene a hacer sus cositas y cuando va a salir desde el aeropuerto de allá de Estados, me dice, prepárenme un galón para disfrutarlo. Ay, qué rico. Está buena. Sí, me gusta mucho. Y no lo digo de hipocresía, lo digo de corazón. Ana encontró la receta perfecta para esta bebida después de años de prepararla. Y quienes la prueban, dan fe de ello. Así que si anda por Pérez Celedón, no olvide visitar a Anita la Sangrita para sacarse un antojo. Doña Anita, salud, salud por usted y por esta bebida de los dioses que se ve. Mire, solamente verla usted como se la toma con esas ganas. ¿Será porque estamos trabajando? Que no nos mandaron para probar. Yo no sé, ¿será por eso que dijeron no, 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 todavía no está bien que sea jueves, por la noche, ya casi las 10, pero nada de Sangrita. Yo creo que nos están cuidando. Pero vea ustedes, 30 botellas a la semana, toda una experta. Y sí, si bien es cierto, también realiza apretados y todo, el fuerte de Anita, todos la conocen en su comunidad precisamente por la Sangrita. Ahora, nos contaron que nuestros compañeros, les fue muy bien grabando, dicen que llegaron aquí al canal, ¿qué? Como a las 10 de la noche, más o menos. Sí, sí, Jocito, yo venía como muy feliz, ¿verdad? Ya ustedes vieron a Diego también con una motivación para trabajar. Una cosa, unas ganas de hacer historias, ha sido linda. Qué carga, Doña Anita, no, muchas felicidades. Y de verdad que he dicho que usted conserva, pues esa receta que la cuida además como un tesoro. Y que pone alegres a más de uno, si al final, de eso se trata también la vida. O sea, que ese producto que usted hace con tanto amor, que por cierto, muy nutritivo, usted vio. Buenas cebollitas, chiles dulces, mucha vitamina C, mucho limoncito. Totalmente antioxidante, pero por mucho, así que ya sabe todo lo que tiene. Debería de contratarnos como así, como encargadas de imagen, de mercadeo, de relaciones públicas, del producto de la Sangrita, ¿verdad? Cuando quiera, Doña Anita, a la orden. Cuando guste, aquí estamos, para servirle. Podemos cobrar en especie, cualquier cosa.